Espero que les guste este video, en este video les voy a estar hablando lo que es recomendaciones para un blanqueamiento dental. Síganlo viendo y espero que les guste. ¡Gracias! Primero, me preguntan, ¿es necesario o es recomendable un blanqueamiento? Más que todo es estético, pero sí, hay muchas formas de dejarse muy blancos los dientes sin necesidad de dañarlos mucho. Pero un blanqueamiento puede dañarnos en la forma de tomar café, Coca-Cola, no lavarnos durante el día, dejarlo mucho tiempo. Es necesario que se laven los dientes tres veces al día, porque si dejamos de, o sea, si tomamos Coca-Cola y café, no es que sea en sí malo, porque si lo hacemos y nos lavamos los dientes tres veces al día, no hay ningún problema. El problema sería dejar los líquidos durante todo el día y así que los dientes se nos pongan más oscuros. Este, yo les recomiendo que los que quieran hacer blanqueamientos dentales, solo lo haga una vez al año, porque de por sí quedan muy sensibles los dientes. Hay pastas que traen ya el blanqueamiento, o el odontólogo, o su odontólogo, o cualquier, le puede recomendar una pasta para la sensibilidad. Pero, este, cuando usted se hace un blanqueamiento, ya sea clínico, que sea, es recomendable, los primeros 15, 20 días no comer cosas muy, muy condimentadas. ¿Por qué? Porque cuando comen cosas muy condimentadas, los primeros 15 días se vuelve a manchar el diente, se puede volver oscuro, y cuando usted se hace un blanqueamiento, no es recomendable usar lo que es un blanqueamiento, tomar, comer cosas muy condimentadas, o Coca-Cola, café, o cosas muy líquidas. El odontólogo, su odontólogo le va a decir de que tiene que evitar eso por lo menos de 15 a 20 días. Bueno amigos, este, las recomendaciones que les puedo dar, pues como estábamos hablando, les estaba hablando más que todo de las recomendaciones, o para ayudarle, las personas que quieren hacerse un blanqueamiento para que le dure más tiempo, pues primero, este, como les digo, de los alimentos, los líquidos, pero ustedes saben que más que todo, un blanqueamiento es también algo estético, ¿verdad? Y a veces lo queremos muchas veces, y es, pues, queremos un blanqueamiento, queremos ver una bonita sonrisa, pero recuerden también mantener lo que son las limpiezas constantemente cada seis meses. Y, este, prácticamente también usar lo que es hilo dental, porque a veces en la media de los dientes se quedan lo que son los excesos de comida, y lavarse los dientes trepesas al día. También, este, también si toman líquidos oscuros, como les estaba hablando anteriormente, siempre usar lo que, le puedo dar un tic, pueden usar lo que es una taza de agua tibia con sal y bicarbonato, por lo menos dos veces a la semana, es algo casero, y hay unas pastas que, bueno, dependen en qué país estén, porque, por ejemplo, aquí en Honduras hay unas pastas que traen bicarbonato, puede que en otros lados del mundo también, en cualquier país, no les puedo decir marcas, porque ustedes saben que eso varía, pero les ayuda lo que es su mantenimiento, y a veces no necesariamente tenemos que hacerlo un blanqueamiento, porque los dientes ya, ya, por ejemplo, ya traen la tonalidad clara y no se ponen oscuro. Entonces, podemos usar lo que es una pasta para ir aclarándolo poco a poco. En mi caso, yo nunca me he hecho un blanqueamiento, pero, este, si he usado a veces unas pastitas que, que se usan, y, para lavarse los dientes, no les puedo decir marcas, porque, como les digo, no en todos lados hay, pero, este, traen bicarbonato, y, pues, si no tenemos esas pastas, si no las encontramos, no podemos acceder a ellas, les recomiendo que puedan, este, usar dos veces a la semana, eh, calentar una taza de agua, no tan caliente, ponerle un poquito de carbonato, y usarlo con un poquito de sal, usted prácticamente quita las bacterias, los virus, y les ayuda a aclarar un poco más los dientes, al color, que normalmente, un, uno, lo, ustedes los tenía, y les ayuda bastante. Espero que les haya gustado este video, amigos, este, Pues, les seguiré contando, eh, voy a poner unas imágenes, como estábamos, bueno, como les estaba explicando, este, los tipos de blanqueamiento, este, pueden ser caseros, clínicos, y todo eso, verdad, les estaba dando unas pequeñas recomendaciones, espero que les, les ayude bastante, y les estaba explicando también, que, no comer muchas, eh, comidas, eh, 20 días después de un blanqueamiento, este, tomar fresco los claros, y todo eso, verdad, y como les explico, solo una vez al año, un blanqueamiento, porque, ustedes saben que prácticamente, con un blanqueamiento, eh, el esmalte, eh, en, en, en los dientes, este, eh, prácticamente quedan, el diente, muy sensible, eh, y se usa una pasta para la sensibilidad, espero que, este video les ayude bastante, este, unas recomendaciones, y, pues, si no puede, si no quieren hacerse un blanqueamiento, y hay unas pastas, incluso, que traen blanqueamiento, pastas dentales, no, puede haber una, una cantidad, sin fines de marcas, pero, eh, con las pastas, eh, la desventaja es que con el, se va dando el blanqueamiento de poco en poco, no es de un solo, verdad, entonces, los invito a que tomemos conciencia, y espero que les guste mucho este video. Amigos, saludos, y, este, cualquier pregunta, me la pueden dejar aquí en sus comentarios, el que no ha sido suscrito, los invito a que se suscriban, y, eh, dejen un comentario, cualquier pregunta odontológica, amigos. Saludos, y cuídense, amigos. Saludos, y cuídense, amigos. Gracias.